¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Somos el cast de Desinfrenadas. Yo soy Bárbara López. Yo soy Lucia Uribe. Tessa Ia. Cotica Macho. Y vamos a jugar Who's Most Likely To. De personajes. ¡Chiquen a su madre! No, de personajes, no de personas. Por eso. ¿Qué? Por eso. No, ¿por eso qué? Sí. Vera nos salvó de todas las situaciones extremas. Pero Vera también. Vera maneja bien Tessa, mal. Oiga, no. Tessa maneja de la vida. Es un gran punto. Tienes razón. Ya, estoy confundida. Vera es muy cafre. Sí, pero no. ¿Y Tessa también? Es un desastre. No, eso no es cierto. Lucia está celosa. Porque ella no manejaba. Yo, de hecho, soy la que mejor maneja en este grupo. O sea, en personas. No, no es cierto. No, no es cierto. Sí, ni modo, güey. Perdón. Ya, ni modo. Super mil. Ay, no. Ay, no, obvio. No. Marcela. ¿Por qué tan obvio? Tú, güey. A ver, güey. Se la pasa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hasta luego? No vuelve a poner. No vuelve a poner. Yo digo que Vera. Es que yo quiero hacerla diferente, justo. No. ¿Verdad? Dos y dos. O sea, también. Porque Vera es más descarada. Vera, si mete a una tienda y roba sin pedos. Marcela. Las dos. Marcela, todavía no voy a poner. Marcela. Pero sin spoilers. Sin spoilers. No, a ver. Ay, ay. ¿Quieres ganar? Ok, ok, sí. Sí, a la verdad. A ver, tú. Sí, pero creo que Lucia ganó. Yo gané. Sí, sí. Yo gané. Porque la verdad, o sea, es que sí. Marcela se nos presenta peda. Sí, 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 exacto. Ay, ya, todas son unas borrachas. Todas menos Rocío, la verdad. No, Rocío también. No, Rocío también. Rocío también. No, Rocío también. Sí, es verdad. Pero lo que no sabes es que es como es doctora, se va a oler los algodoncitos de alcohol. Ajá. Los chupas. ¡Qué asco! Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Yo gané otra vez. Sí, nosotras ganamos. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Es que Vera solo piensa en sí misma. Es verdad. Es verdad, es verdad. Obvio. Sí, todo es Vera. No sé, yo voy a decir. Es que Vera es la, así, ya respondiendo la última pregunta. Vera es la más desempeñada. Es la más desempeñada. O sea, amiga, lo tengo. Obvio, no. Porque Vera toma las peores decisiones respecto a todo. Por eso. Pero Vera, quizá, sí se daría cuenta. Pero no se considera más desempeñada. Se daría cuenta de que no tiene canciones. Carlota menos. Sí. Carlota los dejaría a la... O sea, Carlota sí los olvidaría. Me imagino perfecto su cruda en la mañana así, de nada más confundida. ¿Dónde está? Mira. ¿Por qué así tratando de atar, Carlos? ¿Por qué? ¿Ah, sí? Exacto. Ah, por favor, no olviden sus calzones. ¿Cómo veo? Todos a la izquierda. Sí. Ay, no, creo que a las cuatro. A las tres. A huevo, sí. A ver, a ver, a ver. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Correcto. Espera, espera, espera. Vamos de una vez poner... No podría escoger entre ustedes. Marcela, qué bien. Yo te los doy cuando quieras. Ay, cálmate. Pero sin el personaje de Marcela. ¡Ah! Ay, son Jamás, Rocío, ¿eh? No, 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 sí, sí. Pero, ¿cuál es el nombre del novio? Espera, Rocío o... A ver, son Joshua, Juanpi, Toshi y... Pero ella tiene a Tobias también. Bueno, a Tobias, sí. Pero no es novio. Ah, no, no es novio. Ok. Mierda, ¿qué? Si Vera cambiara. Ay, con ninguno, ¿qué asco? No, 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 no. Yo sí. Te vale, ¿eh? Ya sé con quién, ya sé a quién. A ver. Yo no lo sé. O sea, ya sé con quién tú, pues. Yo siento que Vera... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa letra? ¿Qué es esa? ¿Qué dice? ¿Dice Joshua o Juanpi? Yo siento que Vera... Sí, sería como de que, bueno... Rocío, si tú me dejas... Sí, estoy de acuerdo. Aunque lo odia. Sí, pero no por eso se lo van a no agarrar un día. Ya sé como el mío. Como el mío, en la secundaria. Sí, exacto. Justo por eso. Y siento que Joshua también sería como... Exótico. Sí, sí. Ahora yo voy a ganar. Ay... Ya. Sí. Sí, ella ganó. Ay, tu canta. Ay, pero... Oye, yo qué chingadas, güey. Es que sí, está desemprenada, pero... Pero eres más linda, ves. Te hundió. Me hundió, me hundió. Ay, pero acuérdate el final de la fucking serie. Sí, es cierto. Tienes razón. Nada más acuérdate. Nada más acuérdate. Nada más acuérdate. Nada más acuérdate que te preste eso y vas a ver, eh. Acuérdate. No, perdóname. Va, va. Ponla, ponla. Pero escríbelo. Sí, sí, ya, ya voy, ya voy. Vamos, vamos, ya voy. Todas, porque si no, me pones la pistola en la cabeza. Todas. Bueno, venga, ve. Next. Ya, next. Es verdad, es verdad. A Mika. Ay, Dios mío, esto. ¿Qué le pusiste? Yo. Bueno, definitivamente por esta pizarra. Es solo. A ver, tú. Todas. Ya puse todas. Slytherin, es mi Slytherin. Slytherin. Slytherin, es mi Slytherin. Esto fue Who's Most Likely To. No se pierdan de Desenfrenadas en Netflix este fin fecha de febrero. Síganos en nuestras redes sociales. Y vean todos los videos en Netflix. No se pierdan de Desenfrenadas 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 en Netflix.